Bendiciones amada familia de Dios, el fruto del Espíritu Santo es benignidad, amabilidad y gentileza y lo repito todos los días hasta que aprendamos a vivir como hijos de Dios estos días encontramos gente muy linda, de verdad, en mi camino encontramos gente linda en un viaje que hicimos, gente preciosa, gente amable, de verdad, me sorprendió y quiero agradecerles a toda la gente tan linda, tan amable, tan gentiles, que Dios les recompense dice Colosenses capítulo 3 versículo 12 por lo tanto como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia de modo que nos toleremos los unos a los otros y aquí en este versículo tomo la amabilidad que nuestro mejor vestido es la amabilidad usted se puede poner las ropas más lindas por fuera pero si usted es tosco, si usted es brusco, daña todo usted puede tener un mejor carro, las mejores joyas pero si usted no es amable, gentil, se ve muy feo o feo, daña todo lo más hermoso de una persona es la gentileza y la amabilidad la benignidad, con que hacemos cosas para los demás no obligados, sino con amor, con respeto, con amabilidad el Espíritu Santo se quiere continuar moviendo nuestras vidas pero es necesario que practiquemos el fruto de él así que este día yo te invito para que tengas un detalle para con alguien especial lleva un detalle a alguien, regala unas flores, regala un chocolate a alguien quédense amable este día bueno, vamos a orar Señor te damos gracias gracias por tu Espíritu Santo de vida que nos invita a ser cada día mejores y de verdad Señor queremos ser cada día mejores con tu ayuda, con tu guía, con tu luz con tu amabilidad Señor porque sabemos que tú nos has tenido tanto amor y tanta gentileza para con nosotros Señor ayúdanos en este día a dar un detalle a alguien un detalle especial que hagamos sentir bien a alguien que hagamos sentir a alguien feliz que podamos traer alegría y gozo a nuestras vidas, a nuestras casas a nuestros amigos, a la iglesia aún a nuestras naciones, a las naciones de la tierra gracias Señor poderoso te damos en este día bendecimos a Israel y todas las naciones de la tierra en el nombre de Jesús, amén un feliz jueves y no se te olvide un detalle